Música Queridos amigos, yo me uno un poco a lo que decía mi amigo Saúl Barrera hace un momentito. Es difícil, después de ver los videos de todos los deportistas, el video y las referencias a Edwin Vázquez Camp, de ver este salón con 600 personas que vienen a despedir a nuestra delegación, y sobre todo después de haber escuchado tanto a Saúl como Iván, es difícil hablar. Es difícil hablar porque, se lo digo, he tenido que morderme la lengua para no llorar, porque, honestamente, todo lo que se ha dicho en cuanto a que esto es histórico pareciera un adjetivo dicho al azar, como tantas veces que no con tanta razón se dice esto es histórico, esto es algo importante, y al día siguiente todo el mundo olvida a qué nos referíamos, y habrá un nuevo hecho histórico. Pero hoy, hoy les pido que se detengan, por favor, y traten de recordar lo que era el deporte peruano hace 8 o 12 años. Realmente, es como cuando uno tiene un hijo y lo ve crecer todos los días, y uno no se da cuenta cómo va creciendo hasta que viene un amigo y dice oye, tu hijo lo he visto inmenso, y entonces uno se pone a ver que el hijo, la criatura que uno engendró, que uno acompañó y crió, se ha convertido en un hombre. Y después de un tiempo en que el deporte peruano pasó una época de oscuridad, que hay que reconocerlo, se alumbró con las medallas de Pancho, de Juan Gía, de las chicas del vóley, pero que a nivel global el deporte peruano no despegaba. Hoy, tímidamente, efectivamente, esto empieza a cambiar. Y algún día, Dios quiera, que podamos reunirnos nuevamente y decir, yo estuve ahí, estuve ese 15 de julio, cuando despedimos en un momento histórico a la mejor delegación de la historia del Perú. Una delegación no solamente es importante o no solamente es la mejor porque gane más o menos medallas. Como bien decía Saúl, como bien decía Patrick Iván, es la primera vez que no le debemos un favor a nadie para clasificar a los Juegos. Es la primera vez que no es una invitación la que completa la delegación peruana. Es la primera vez que el Perú sale al mundo a competir y queda entre los mejores del mundo. Aquí ustedes y los muchachos y muchachas que están fuera entrenando demuestran su amor por el país, efectivamente, pero sobre todo demuestran la calidad que los representa. Señores, señoras, esta es la mejor delegación. Porque en la historia, en la historia del Perú, nunca tuvimos 29 que se ganaron la clasificación. Nunca. Es la primera vez, no solamente que llevamos tantos deportes individuales y tantos deportes individuales, sino la primera vez que todos clasifican, que todos se la ganan. El que no campeón panamericano, el que no ranking mundial, el que no selectivo internacional. Ustedes están para cosas mayores aún. Yo no puedo predecir si tendremos una, diez o ninguna medalla en Río. Lo que sí puedo predecir, porque lo siento en mi corazón, es que ustedes van a dar lo mejor de sí y van a mejorar sus performances, porque hoy el peruano ya descubrió algo que es una verdad escrita en las piedras de nuestra historia. Que el peruano, la peruana, puede y debe estar al nivel mejor del mundo. Porque el Perú, y lo repito cada vez que hablo, está lleno de gente excepcional. Porque las medallas en el Perú, las clasificaciones en el Perú, cuestan la décima parte de lo que le cuesta a nuestros vecinos. Porque ese 90% restante lo pone el corazón peruano. Porque la sangre que nos viene, esa mixtura de los incas, los españoles y cuánta raza se ha mezclado con la nuestra, en ese crisol hermoso que es el peruano, está realmente llena de grandezas. No tenemos que ver los Andes o las ruinas del norte o del sur para recordar la grandeza de los peruanos. Hoy, estos 29 son la grandeza del Perú. Hoy, estos 29 representan a 29 millones de peruanos. Cada uno representa a un millón de Piura, de Puno, de Lima, del Callao, de Junín, del país. Ustedes son el Perú. Y cuando ese 5 de agosto al Perú le toque desfilar en Río y salgan ustedes con la bandera, ustedes tendrán en la mano el corazón de 29 peruanos, 29 millones de peruanos, que estarán esperando verlos competir. Millones de niños y niñas verán en ustedes el ejemplo a seguir. El ejemplo como deportista, el ejemplo como persona, el ejemplo como futura madre o padre, como peruanos. Yo no les pido medallas. Las medallas vendrán por el esfuerzo. Yo les pido su mayor esfuerzo. Yo les pido que sepan que el deportista olímpico no es un ser humano que practica deporte. El deportista olímpico es un ser integral que lo mueve la fuerza física, la integridad espiritual, el anhelo intelectual. Un ser humano completo, que es lo que soñó Pierre de Coubertin allá por la Sorbona en 1894. Ese es el sueño olímpico. No vencer solamente marcas, no romper solamente récords, porque el campeón no es el que llega primero, el campeón no es el que levanta más, el campeón no es el que tira mejor, el campeón es el ser humano que se supera a sí mismo cada día, da lo mejor de sí, no solamente cumbre con derramiento, sino que ama a su rival, y ama a su deporte, y ama a su país. Y por eso, ustedes, 29 peruanos y peruanas, son campeones. Y un aplauso para los campeones peruanos. Yo conversaba con Iván el otro día sobre lo que había sido Minutos 36, la primera gran delegación peruana, el pasacalle, la despedida de la delegación. En estos tiempos modernos el pasacalle pasó la historia porque todo el mundo lo ve por televisión. Pero nos quisimos poner de acuerdo, y gracias a Telefónica, usar este auditorio y traer 500 personas. Porque estas 500 personas que están aquí, vienen a aplaudirlos a ustedes. Porque acá hay niños y niñas de colegios, y queríamos que vinieran para que sintieran lo que es ser un seleccionado nacional olímpico. Y aquí está el alcalde de San Luis, el Distrito Olímpico. Y ha traído a sus muchachos y muchachas, 40 muchachos de San Luis, para que sientan esto. Porque la delegación peruana no es un élite, por más que sean 29 para 29 millones de personas en el Perú. Ustedes tienen una parte importante en nuestro corazón. Yo y el Comité Ejecutivo que me acompaña, cumplimos a fin de año ocho años acompañando el esfuerzo que el Estado, las federaciones, los municipios, los privados, que todos hacemos para empujar un Perú mejor. Para mí, y en nombre de mi Comité Ejecutivo, solamente tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes. Los dirigentes, nos han llenado de orgullo. Y antes de que llore, porque hoy día recordaba, como les decía, a todos los que hemos visto, a todos los que se hemos visto luchar. Decía Patrick, cuando estuvo Yanet el otro día, es que los dirigentes sentimos a los deportistas como nuestros hijos e hijas y nos alegramos y nos entristecemos por ellos y luchamos por ellos y damos todo por ellos, porque es nuestra forma, pequeña sí, insuficiente sí, de agradecerles a ustedes todo lo que hacen por el Perú. El día de mañana pasará este comité y vendrá otro, y quizá nadie nos recuerde, pero ustedes serán recordados siempre. Ustedes son parte del Olimpo, son partes de la eternidad olímpica del Perú. Nuevamente, gracias. Nuevamente, felicitaciones. Nuevamente, como dice la canción de Contigo Perú, a luchar peruano. Porque no hay, no existirá jamás mayor privilegio que vestir la cazaquilla nacional en unos Juegos Olímpicos. Algún día ustedes lo recordarán y le enseñarán a sus hijos y a sus nietos y le dirán, yo estuve en Río de Janeiro, yo representé al Perú, el Perú estuvo conmigo, porque hoy, hoy el Perú que se prepara para unos Juegos Panamericanos, donde ustedes serán el núcleo duro de las medallas, estoy seguro, de esos Juegos Panamericanos que Dios mediante se inaugurarán el 26 de julio de 2019. Ustedes, amigos, amigas, son nuestro futuro. A través de ustedes vemos un Perú mejor. A través de ustedes tenemos esperanzas en nuestro país. Nos han demostrado lo que valen, nos han demostrado lo que el Perú vale. Y les repito, no manchen nunca esa imagen. Súperese siempre. Que sean un ejemplo. Que ahí donde los vean, la gente los pare y les diga, yo te vi en Río. Yo llevé a mi hijo a practicar deporte por ti. Y hoy mi hijo, mi hija, son mejores personas. Esa es la razón del deporte. Pierre de Coubertin lo dijo hace 120 años. La labor nuestra es tomar el testigo, como en la carrera de postas, y llevarlo un poco más adelante de lo que recibimos, para que la generación que viene atrás nuestra lo tome. Y ojalá de ustedes surjan los presidentes de la República, los senadores, los congresistas, los dirigentes, los presidentes y miembros del Comité Olímpico Peruano y de federaciones. Porque qué mejor que ustedes para entender lo que el Perú necesita y lo que el deportista peruano necesita. Hago un paréntesis porque no quiero olvidarme de felicitar. Porque acá hay 11 federaciones representadas. Y quiero decir que así como mi amigo Óscar Fernández ha hecho una extraordinaria labor en el tetismo, que de cero calcificados por marca hemos pasado en este corto tiempo a 14, tremendo, tremendo resultado, también se merece un aplauso las otras 10 federaciones que hoy nos acompañan a través de sus dirigentes. Por favor, señores. Porque no hay que ser mezquino a la hora de felicitar. Y quiero también agradecerle públicamente a este gobierno, que es el gobierno que más ha invertido en el deporte. Tengo la seguridad, más que la esperanza, la seguridad de que ese impulso que se ha tomado lo va a seguir este gobierno. Lo va a seguir este gobierno que entra porque el Perú se merece mayor apoyo aún en el deporte. Se merece que estos 29 den paso a cientos de cientos como los que nos van a representar en Lima 2019, donde tendremos alrededor de 700 deportistas. Necesitamos prepararlos, necesitamos apoyarlos, necesitamos tener 30.000 voluntarios. Y por eso estos 20 muchachos y muchachas que hoy están aquí, que van a Río, serán también el núcleo de esos voluntarios. Pero no me quiero explayar más. Lo que pasa es que uno se emociona y agarra el tono coloquial de cuando habla con la familia. Solamente quiero terminar diciendo que me siento orgulloso como peruano de hoy estar aquí. Que me siento orgulloso y agradecido a Dios por haber tenido la oportunidad de ver esta delegación y espero también verlos competir. Recordarán que en este mismo escenario, para Toronto nos reunimos y le dijimos prácticamente lo mismo a la delegación que partía. Y esa delegación rompió el récord de medallas y el récord de medallas de oro. Así como decía nuestro amigo Manzanares de Telefónica, no sé si por cábala, no me considero supersticioso, pero por si acaso, no hay que tentar a la suerte. Aquí despedimos la mejor delegación de la historia de los Juegos Panamericanos. Hoy estamos despidiendo, espero yo, la mejor delegación de la historia para Juegos Olímpicos. Solamente me falta agregar, den todo por el país, den todo por el país. El país los ama. El país hoy ha puesto sus ojos en ustedes. El país hoy tiene ese anhelo, esa esperanza. Ustedes abren el camino para Lima 2019. Ábranlo con fuerza, ábranlo con firmeza, den todo de sí. Apóyenos, apoyen al resto del Perú. Los necesita. Millones de niños y niñas los van a ver. Yo estoy convencido de que ustedes van a escribir páginas en la historia, como bien decía Saúl. Yo solamente quiero decir que hoy, más que nunca, me siento orgulloso de ser peruano porque soy parte de esos millones que los voy a impartir con agradecimiento y orgullo. ¡Que viva siempre el Perú! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!